Hola a todos El Santarán Discos Plus Nada esconde Y por eso hoy Mostraremos la parte final La cuarentena Esperemos algún día Que todas las empresas que venden discos salvajes Trabajen así Por el éxito del hobby Legado el 9 de marzo Y después de 40 días Tenemos la verdad A través de Héctor Gutiérrez Después de una primera observación Héctor detectó Solo un pez Algunos huevos De capilaria Y espironúcleos Nada más Siempre hacemos cuarentenas Cuando ven Nuestros discos salvajes Pero de esta vez Le pedimos a Héctor Que hacer una investigación microscopia De los paracitas Y que medicinas Podía usar Para exterminarlos Este es el proceso Este es el proceso más importante En la carretera Para utilizar los medicamentos Adecuados Y pondrá Sí Al ciclo de vida Del paracita Solo alguien Como Héctor Y a través de su investigación En algunos De discos Cerrajes Que ese de crudo Podía hacer Durante 40 días Monotorizamos La química del agua Como N3 N2 NH3 NH4 pH Temperatura Y por supuesto El número de peces Por tanque Que influencia En la cualidad Del agua De cada sistema Así Como la cuantidad De comida Que llevamos A los peces Diariamente Antes de comenzar La cuarentena Es importante Frenar Que todos los sistemas De cuarentena Se limpiaron De cualquier materia Orgánica Que podría Ir de sí Algo Que influenciaría Enormemente En la química Del agua Con los diferentes Medicamentos Contra Lo de esos Númeras de argumentos Lo importante Es marcar La diferencia Y trabajar De una forma Honesta Y vender peces Pecesanos Para el crecimiento De el Xobre Santar en discos No es mejor Ni peor Que las otras Emprendas De importación Y explotación Simplemente Trabaja De una forma Profesional Con grandes Profesionales Como Héctor Gutiérrez Los discos Selvajes O domésticos Deben tener Este procedimiento Antes De ser vendidos Veamos ahora Los resultados De la cuarentena Después De 40 días Ya estamos En la fase Final De la cuarentena Y para terminar Un último examen A unos pocos Ejemplares Estos Nos darán Los resultados De la desparasitación Que iniciamos Al comienzo De la cuarentena Y previo estudio De las posibles Patologías He de decir Que los peces Analizados No tenían Posibilidades De sobrevivir Dado que Ciertos órganos Vitales Como los encargados De filtrar sangre Los riñones Y el bazo Y otros sumamente Importantes Como el hígado De la vejiga natatoria Estaban muy deteriorados E inservibles Con mucho líquido En la cavidad Peritoneal Todo esto A consecuencia De una infección Bacteriana oportunista Que se generó En el transporte De los individuos Más debilitados Y con el sistema Inmunológico Más deprimido Por suerte Y los buenos cuidados De esta empresa En cuanto a calidad De agua Alimentación Aclimatación Y prevención Tan solo Afectó A una cantidad Insignificante En comparación De los animales Recibidos Nos encontramos Con que Tres de los cuatro Peces Muestran pequeñas lesiones Cerca de la cara Y la cabeza Lo que nos indica Que seguramente Lo ocasionarán Los espironúcleos Probablemente Espironúcleos Bortens Muy común En simpisodon Aequifasciatus Y en relación A las diplomonadidas Encontradas En los primeros análisis Tras un examen Completo A los cuatro peces Tanto externo Como interno Tan solo Encontramos Un escidicleitum Variabilum Monogéneo Muy frecuente En esta variedad Y he de decir Que no tratamos Porque no encontramos Ninguno En el primer estudio A la llegada Recordemos Que solo detectamos Espironúcleos Y huevos de capilaria Estos últimos Podemos afirmar Con total seguridad De que la medicación Ha sido efectiva Y no hay rastro De ellos Por lo tanto Los tratamientos Han sido Todo un éxito Que los peces Estereolizan Esos pequeños agujeros En la cara Y en la cabeza No significa No significa Que tengan parásitos Examita Como lo llaman Los disqueros Se puede dar Por otro tipo De patologías Que generan Lesiones similares O como en este caso Una vez ya superada La enfermedad Por estos protozoos Pero que aún así Siguen latentes Las pequeñas secuelas Que ocasionaron Al convertirse En una infestación Sistémica Viajando por el torrente Sanguíneo Hasta salir por sus cuerpos Por dichos puntos Para ello Ahora procederemos A añadir sal Catapa Y vigilaremos De que la cicatrización Y la desaparición De dichas lesiones Sea eficaz Natural Y sin secuelas Encontrar Solo un dactilojirus No está considerado Infestación Pero de la misma manera También iniciaremos Estos días Una desparasitación preventiva En todos los peces De esta importación Para evitar así Futuros problemas A los clientes Santarén Discus Apuesta por estudiar Los peces Para medicar Solo si es necesario Y con los productos adecuados Sin especular Sin hacer preventivos Generales Que son una bomba De rojería Y en la mayoría De los casos Envenenan a los peces Cuidando el medio ambiente Y ofreciendo a sus clientes Peces sanos Y peces de calidad ¡Gracias! ¡Gracias!